La verdad que acá en Tucumán hace un día muy, muy lindo, pero las familias que están a mi espalda, nosotros estamos en La Feña, que es una localidad de Banda del Río Salí, que es la ciudad más importante de acá, de una de las ciudades más importantes de acá de Tucumán, y fíjense, estas familias, estamos hablando alrededor de nueve manzanas, más, doscientas ochenta familias, aproximadamente es el último registro, están totalmente aisladas, ¿no? En Uriá, porque, bueno, como vos dijiste, hay un brote de COVID-19, estamos hablando de una familia completa, una familia de diez miembros que dieron positivo, y ya en Tucumán se suman 108 casos de COVID-19. Bueno, acá estamos con una de las autoridades, justo está saliendo el doctor, si les parece le hacemos un pequeño reportaje. Bueno, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuéntanos cómo está la situación acá en el barrio, este, bueno, recién sale usted y seguramente tiene en primera mano lo último que se sabe. Bueno, ustedes saben que acá, bueno, hubo un caso, un caso positivo, y a la búsqueda de la familia y los contactos encontramos ocho positivos de su familia, posiblemente ha aparecido otro contacto más, y tenemos, bueno, la decisión tomada de acuerdo a los protocolos de la provincia, que diseñó la señora ministra, bueno, y dentro de la provincia de Tucumán, se diseñó una estrategia donde cuando aparece un conglomerado positivo, se hace un bloqueo del FOC. ¿Acá hay un bloqueo de cuántas familias? Acá hay doscientas cincuenta familias aproximadamente, hay nueve manzanas, donde se hizo una limitación del ingreso. Se cortó, ¿eh? Un poco, bueno, ahí nos estaba contando, ¿no? En este barrio donde aproximadamente, ¿ahí lo tenemos vuelta? En este caso, se toma la decisión de bloquear la salida, el ingreso y el egreso de las personas, para, bueno, ver qué ocurre en las próximas catorce personas. Doctor, sabemos que se hicieron por lo menos más de cien testeos, y que uno de los integrantes de la familia trabaja incluso en una estación de servicio. ¿Qué hicieron con esa situación? Bueno, justamente, uno de los primeros diez hisopados, porque nosotros lo que hicimos inicialmente, apenas teníamos el positivo inicial, se hizo por la familia, son los contactos directos. De allí salió un familiar directo, que fue positivo, que trabaja justamente en una estación de servicio. Inmediatamente se estudió a todos los contactos, todos los compañeros de trabajo de esa estación de servicio, dieron todos negativos. ¿Cuántos testeos se hicieron? Cuarenta. Cuarenta. Ahora, ¿hay un riesgo también de que las personas que han sido atendidas por este señor podrían también...? Sí, pero evidentemente tenían un buen comportamiento en el sentido del cuidado, porque hubo contactos varios días con los compañeros, y los compañeros no se contagiaron ninguno. Doctor, por último, le consulto, ¿cómo hace la gente de acá del barrio para poder vivir ahora el día a día? Porque son catorce días que, bueno, tienen que tener comida, asistencia... Sí, así es, muy buena la pregunta. Bueno, hay un bloqueo sanitario, pero hay toda una garantía de que la provisión de alimentos, provisión de bebidas, provisión de medicamentos está ya organizada. Desde el primer día, porque esto es a las 10 de la noche, hacemos la información de los positivos, de los ocho positivos familiares, y a las 0 horas, a las 24 horas, ya estaban bloqueadas las nuevas manzanas, y ya organizadas con garantía de la provisión de medicamentos, alimentos, y todo lo que pudiesen necesitar. Ahora, justamente tenemos la suerte de que dentro de ese perímetro de Nueve Manzanas hay un centro de salud. ¿Adentro del barrio hay un centro de salud? Sí, hay una policlínica Santa Rita que tiene una guardia... ¿Se puede atender? ...con pediatra, clínico, enfermería permanente, y esa policlínica hoy está dedicada solamente al perímetro de las Nueve Manzanas. Doctor, con esto le dejo la última pregunta. ¿No implica esta situación, este brote, porque estamos hablando de 10 personas, que Tucumán tenga que retroceder en alguna de las fases? Porque nosotros tenemos una flexibilización más que importante, ¿no? De hecho, hay casi una actividad normal en algunos lugares. Sí, no necesariamente, pero esto es día a día. Sí, nosotros sabemos que sí lo que nosotros necesitamos en Tucumán es que la gente se cuide más, porque hay muchas actividades habilitadas, pero con protocolos presentados que son muy estrictos, pero no notamos que el cumplimiento sea estricto. Y eso nos preocupa, porque en este caso, incluso cuando comenzamos a buscar los contactos, nos dimos cuenta que no todo el mundo se cuidaba como se debiera cuidar. O sea, había unas personas que deambulaban sin barbijo, que tenían contacto, que se saludaban, que compartían el mate, y eso nos preocupa. Bueno, 108 casos, entonces, tenemos hasta acá en la provincia, doctor. Sí, hasta este momento, sí. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, le dejo trabajar. Muchas gracias. Bueno, Diego, Diego Nuria, ahí está el doctor que, bueno, está al frente del operativo este. Escucho, lo agarramos saliendo, dando, bueno, los últimos datos, ¿no? Por suerte, pasaron dos días, sí, y no se dieron nuevos casos. Sí, te escucho, Diego. Nosotros queremos, o son cosas diferentes, obviamente, en diferentes lugares y diferentes situaciones, pero más o menos para tratar de entender qué es lo que pasó, sería lo mismo que ha sucedido en Villa Azul, en Quilmes, al principio de la cuarentena, ¿no? Como habían aislado un barrio acá en la provincia de Buenos Aires. Por las vallas que ven en la calle. Sí, Diego, mira, todo esto comenzó muy parecido, ¿no? Pero exactamente, ¿no? Mira, todo esto está vallado así, como lo ves acá, Diego, mirá. Las nueve cuadras están valladas, y acá, si se quieren, las personas, fíjate, de esta calle. Están como en el límite, ¿no? Está la responsabilidad de ellos. Ellos no tienen contacto con los que están en el fondo, pero las autoridades les piden. Todos los días pasan por acá, tomando, este, bueno, la temperatura, y bueno, es como que quedaron en el límite. Pero como vos decís, todo el barrio está con estas vallas, ¿no? Y mirá este detalle, Diego, te muestro. Acá están las otras vallas, por si aparecen nuevos casos. Claro. Ustedes me dicen cómo estamos con la señal. Se ve perfecto. Miren, fíjense, estas vallas están preparadas por si hay que aislar otras manzanas. Por supuesto, hay mucho temor de que esto suceda. Lo cierto es que los testeos se están haciendo. Y te decía, Diego, esto comenzó el día viernes, cuando un señor se fue acá al Hospital del Este, que queda muy cerca de esta zona, es un hospital grande, cabecera. Se fue por una cardiopatía que él sufre, y cuando llegó, los médicos se dieron cuenta que tenían otros síntomas. Se fue a una clínica privada, y allí se dieron con que tenía COVID-19, lo detectaron a él, y automáticamente aislaron a toda la familia. Con este detalle, ¿no?, que uno de los integrantes de la familia es un muchacho que atiende en una estación de servicio, y esto, por supuesto, puso en alerta a todos. Se hizo un gran operativo el mismo viernes, y bueno, lamentablemente estas personas hoy tienen que estar en esta situación, pero es por el bien de todos, ¿no? Fíjense, ahí están reunidos, conversando, pero imagínate, Nuria, Diego, si esto hubiera sucedido, por ejemplo, en un barrio como el de ustedes, o el mío, se hubiera cerrado, y eso implica que limitaciones, por supuesto, en el trabajo, no se puede salir ni entrar, limitaciones en todo sentido, ¿no? Hoy me comentaban los chicos que acá en el barrio se quería comer, cada familia extrañaba hacer un asado en familia, ¿qué hacían? Los amigos llegaban hasta este lugar, le traían la carne, y bueno, en esa mesita que ven ahí, venían a buscar, y bueno, y podían disfrutar de esa comida de los domingos, que es tradicional en Tucumán. Y nos comentaban que el barrio entró como en una fase estricta, es decir, en un aislamiento que no pueden salir de ese lugar. Total, total, así como lo decís, estricta. Podría decirse, si hacemos una comparación, este barrio está en fase 1, mientras nosotros, allá en la capital, estamos en fase 5 de distanciamiento social, ¿no? Les recomiendan incluso no moverse de sus hogares. Fíjate, fíjate el detalle, Nuria, es muy bueno lo que decís, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta acá, y fíjate lo que son las calles. Ahí se nos cortó un poquito. Un compañero también, Bernabé, que trabaja ahí, que trabaja también en la calle, como hoy, en la Asteña. Acá en las calles, bueno, hay motos, vehículos, más aprovechando esto, que en Tucumán se tiene cierta libertad para poder salir con algunos permisos que hay que conseguir para poder moverse, ¿no? Pero hay una flexibilización importante. Ahora, como lo ven, está el desierto. Fíjense, justo están trayendo acá una garrafa. Y bueno, es todo en operativo. Se acerca la policía. Ustedes me dicen si la señal está bien. Se acerca un poquito la policía hasta que llegan los agentes sanitarios. Ellos no pueden tener contacto. Fíjense. A ver si a la distancia le podemos preguntar. Tenemos acá una caña. Bueno, ahí de lejos les pregunto. ¿Cómo la están pasando? ¿Verdad? ¿Cómo pueden? Como podemos. ¿Cómo pueden? Y ahora esperan que les traigan algunos... Las garrafas. Las garrafas. Bueno, respetan. Fíjense, tienen que mantener la distancia. Ellos están esperando que les traigan la garrafa. Esta garrafa que está ahí ya se terminó. Y bueno, hasta que no aparece un... Mire, fíjense ahí, creo que bien. Hasta que no aparece un asistente sanitario no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Tienen que esperar. Igual que sea la desinfección y... Claro. A que desinfecten la garrafa. Sí, y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Como me decía Diego, muy parecido lo que sucedió allá. Claro, claro. Este... Y... Y bueno, les completo la historia. ¿Sería por 14 días? Sí, sí. ¿Este aislamiento? Por 14 días esto, si es que no aparecen nuevos... Sí. Esto si es que no aparecen nuevos casos, ¿no? Porque las autoridades, a pesar de este brote, sostienen que en Tucumán no hay circulación viral comunitaria. Y que esto es más que nada en una familia, pero nosotros tenemos en nuestra provincia, nuestra provincia es muy chiquitita y tiene una densidad poblacional importante. Somos dos millones de personas en un territorio pequeño, por decirlo así, somos las provincias más chiquitas de la Argentina y es muy peligroso si es que se llega a dar un brote.